¿Qué tal Franky amigos? Bienvenidos a una Franky Aventura más. Bueno mis amigos, como saben en mi casa en la época de la guerra cristera se refugiaban dos curas y bueno pues a ellos dos mis amigos el ejército terminó acabando con ellos. Ahorita son santos, pueden buscarlos, están como San Justino y San Atilano mis amigos. Y bueno pues ellos se refugiaban aquí a espaldas, en esa ventanita que ven ahí, ese cuarto es muy antiguo nada más que lo reconstruyeron, ahora son dos cuartos en uno, el original y el nuevo que está cubriendo al viejito para que no se derrumbara. Bueno mis amigos, en mi casa tiene muchísima historia, es una casa bastante antigua y bueno como ya saben, porque los que me siguen ya vieron una de las búsquedas y si no aquí les voy a poner algún pedazo de esa búsqueda, cuando me puse a buscar en este patio que era el que daba por esa ventana, es decir, les platico la historia. Este cuarto mis amigos tenía un doble techo, así que bueno cuando pasaba algo raro podía salir por el techo y bueno pues subir por acá y hacia acá está la barranca, es decir, era como el escape. Se dice mis amigos que un día, creo que fue el primero de julio de 1928, llegó el ejército mexicano y rodeó toda mi casa, dejándolos encerrados a ellos aquí en el cuarto. Entonces bueno pues ya no pudieron escapar, ya que estaba toda la casa sitiada, los sacan a balazos y bueno pues no quedó ninguno de ellos vivo, eran tres personas las que estaban durmiendo en ese cuartito, que era San Justino, San Atilano y un hermano de ellos. Una vez que estaban con ellos los sacan hacia la puerta principal, los suben en unas mulas y se los llevan al centro de mi rancho, al centro de mi pueblo, allá los avientan en la plaza principal y los exhiben por un rato. Uno de ellos, uno de los militares se atrevió a gritar, saquen las tortillas que ya trajimos a los cerdos, una vez estando en plaza, en plaza principal de mi pueblo. Y bueno pues eso no le pareció muy bonito a la gente, por lo cual se empezaron a alborotar. Llegaron a un punto donde casi mis amigos empiezan a armarse para pues acabar con los soldados. Cuando los soldados se percatan de esto pues deciden huir rápidamente y se van de ahí, dejando a los cadáveres con la consigna de que nadie los podía enterrar. Obviamente pues no les hicieron caso, ¿verdad? Se dice que bueno pues en algún punto alguien los agarra y los entierra en una tumba prestada. Que bueno pues nadie supiera donde habían quedado para que no, pues no fueran a desenterrar a los soldados o algo así, ¿no? Tenían miedo de que los, de que los volvieran a sacar. Cuando pasa todo esto mis amigos, pues bueno, esta casa queda abandonada porque los dueños deciden ya no habitarla. Pues por el temor de lo que había sucedido. Queda abandonada por muchísimos años hasta que bueno pues mueren los dueños y se hereda. A esta casa se la heredan a la esposa de uno de sus hijos que ya había fallecido pues tiempo atrás. La señora pues era una maestra que pues no le interesaba mucho pues las ruinas y sobre todo sabiendo lo que había pasado. Y decide venderla y es ahí cuando mi papá la compra. Este es el punto exacto de la parte lateral del cuarto. Y era la única ventana que tenía ese cuartito mis amigos. Esa ventana es la original. Nada más ahorita tiene dos muros. Pero bueno pues era una manera que ellos podían salir sin salir por la puerta. Es decir, se aventaban por ahí y salían pues sin que nadie los viera salir por la casa. Ellos tenían pues algunas tácticas para poder salir ya que ellos en aquel momento pues oficiaban misas escondidas mis amigos. Porque no podían, no podían darlas en público porque era muy probable que los agarraran y bueno pues acabaran con ellos al final de cuentas ¿no? Entonces mis amigos pues el día de hoy le vamos a dar otra muy buena buscada en este punto. Así que bueno pues espero que disfruten de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Les cuento, en 1928, 27 y 28, esta casa era utilizada o más bien en esta casa se resguardaban a estos dos padres. El señor cura Justín Orona que es el que está aquí y el padre Atilano Cruz. Esto en la revolución cristera cuando el presidente Plutarco Elías Calles declaró unas leyes que bueno conllevaron a que hubiera un pleito entre la iglesia y el gobierno mexicano. En donde el gobierno mexicano fue el que abusó porque bueno pues empezó a matar gente como ellas que no portaban armas ni hacían ningún delito más que profesar su fe y defenderla hasta la muerte. Que fue lo que hicieron ya que ellos pudieron haberse retirado del país pero no lo quisieron hacer. Porque uno de ellos dijo que tenía más a las leyes de nuestro señor Jesucristo que a las leyes del humano. Por lo que decidió quedarse en el lugar y bueno pues empezar su martirio. En este lugar fueron ellos dos acribillados como a eso de las tres de la mañana. Se dice que toda la casa estuvo rodeada, llegó el ejército y la rodeó por todos lados a las tres de la mañana del primero de julio de 1928. Los soldados del ejército mexicano una vez que tenían rodeada toda la finca deciden tumbar la puerta principal que es la que se encuentra allá al fondo. La tumban a patadas y a balazos, se meten, amagan a los dueños de la casa que eran los que resguardaban aquí a los curas y ellos se encontraban encerrados en este lugar. Tocan la puerta que es la que se encuentra en este lugar, en este preciso lugar. Y bueno pues al ver que no les abrían rápido empiezan a disparar. Por lo cual uno de los padres, San Agustín Orona, cae exactamente en este lugar. El cae muerto con su cabeza más o menos en este punto porque era una persona bastante alta. Posteriormente entran y agarran al padre Atilano acostado, más bien hincado aquí en este punto. Y pues terminan con su vida. Quiero platicarles que yo de chico pues conocí esta casa como estaba tal cual, aunque un poco desbaratada. Y en esta parte de aquí había un doble techo. Este de aquí estaba más abajo y este estaba más salido hacia arriba. Por lo que bueno con una pequeña escalera podían brincar y huir para el otro lado. Que era su salida hacia la barranca o hacia el cerro. Bueno, de este lado, de este lado de acá, es una huerta donde ellos solían, bueno en aquel entonces eran corrales, unos corrales de puercos. Por donde, bueno pues podían correr directamente al cerro. Una vez que sucede todo esto que les estoy contando mis amigos, agarran a los dos sacerdotes, los levantan y se los llevan hacia la puerta principal. Bueno mis amigos, como saben, en este punto nosotros encontramos pues, como le podríamos llamar, enseres que se utilizan para la misa. Bueno, antes estaba pues este pitallo bastante grande ahí. Y bueno pues, aquí, miren este de aquí, si ven, no estaba, aquí nomás estaba un muro de piedras. ¿Qué pasó? Que aquí están construyendo un santuario para ellos dos, para San Justino y San Atilano. Entonces, en aquella ocasión, si se acuerdan mis amigos, por aquí más o menos fue donde encontramos los artefactos. Que era un hisopo, un copón para bendecir y un incenciario. El incenciario, por cierto, era de platita pura mis amigos. Bueno, el punto mis amigos es, que aquí había un tono, pero estaba un puño de piedra, ¿se acuerdan? Aquí teníamos un tono bastante grande y había un puño de piedra, así que damos que, pues un día que quitáramos las piedras, le íbamos a dar. Como pueden ver, pues ya no hay ninguna piedra. Así sí que ya tenemos el espacio libre para, pues seguirle buscando a ver qué más había. En esa búsqueda, pues nos fue bastante bien, yo me fui muy contento y esas reliquias, pues aún las tenemos. Así sí que bueno, pues vamos a ver qué más podemos encontrar en este punto mis amigos. Y bueno, pues decirles que la marca, yo creo que la marca del entierro de los mártires, pues era este. Lamentablemente, pues lo tuvieron que muchar, porque estorbaba para fincar. Entonces bueno, pues ya miren, este es lo único que quedó del pitallo, que era el que estaba pegado al tesoro. Así que bueno, pues vamos a ver qué más sale mis amigos, espero que disfruten de esta bonita aventura. Bueno mis amigos, comenzamos con la búsqueda. Los que tienen tiempo siguiéndome saben que ahí fue donde encontramos los últimos objetos, unos objetos que se utilizan para dar misa. Y bueno, pues aquí sacamos un tono ya, miren. Está bastante alto, pero mis amigos es una casa habitada, por lo cual, pues no descarto que haya mucha basura. Pero bueno, pues estoy tratando de darle justamente donde habíamos encontrado esos objetivos. Miren, qué les dije. Miren, monedita, monedita. Lamentablemente no se le ve mucho. Una Josefita, miren. Una Josefita Ortiz de las Grandes. Pero bueno, pues lamentablemente en muy malas condiciones, no se le puede ver nada. Pero bueno, miren, el primer objetivo yo pensé que iba a ser basura, porque hay mucha basura mis amigos. Así que bueno, pues continuamos con esta bonita búsqueda. Bueno mis amigos, continuamos con la búsqueda y aquí tenemos el otro tono, miren. Aquí. Así que bueno, pues vamos a ver. De qué se trata, mis amigos. Oye, mucha radiación, eh, o no sé qué sea, pero. Mi detector está vuelto loco, cosa que no sucede mucho. A ver. Nada de tono. Sí, aquí. Hay que seguirle. Pues, vamos a ver. ¿De qué se trata? Ya no topamos con raíz. Miren esto. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Sí, efectivamente. Aquí hay algo, mis amigos. Raíz. Vamos a mochar esa raíz. Vean esto. Vean esto, mis amigos. Vean esto. Excelente. Excelente. Vean esto. A ver. Excelente. Excelente. Chequen esto, mis amigos. Creo que ya sé qué es. Creo que ya sé qué es. Parece ser una campana, mis amigos. Parece ser una campana. Efectivamente. Vean. Vean esto. Es una campana, mis amigos. Y no está muy chiquita que digamos, ¿eh? Vean esto. Vean esto, mis amigos. Una super campana. Y bueno, pues ya que le di un llegue. Pero ahí está, miren. Bronce. Bronce, mis amigos. Excelente. Vean esto, mis amigos. Esto es una tremenda campana. Lástima que no está completa. Vean esto. Le hace falta el badajo. Amigos, acabamos de encontrarnos una super campana de bronce. Super campana, mis amigos. Vean esto. Y bueno, por lo que yo puedo apreciar. Y creo. Muy probablemente es con la que dan las campanas para arrodillarse a la hora de la consagración. Vean nada más que bonita, mis amigos. Y pues de puro bronce. Estas valen mucho, mis amigos. Valen mucho. Y a veces tienen fecha. Hay que darle una limpiada. Para verla bien. Así que bueno, mis amigos. Acabamos de encontrar el tesoro del día. Por mucho. Por mucho, mis amigos. Sin problemas. Excelente. Continuemos con esta bonita búsqueda. Bueno, mis amigos. Continuamos con la búsqueda. Y aquí agarré un super tono. Miren. 90. Así que bueno, pues vamos a ver. De qué se trata, mis amigos. Bastante altita. Como que quise ver algo. A ver. Sí, 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 sí. Miren. Miren esta. Monedita, mis amigos. Monedita. Monedón. Noedita'. Miren. 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 T neglected. Miren. 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 monedón mis amigos de 20 centavitos de la pirámide mis amigos, vean eso vean esto pues bueno, nada mal mis amigos la segunda del día continuamos pues bueno mis amigos, eso fue todo por la búsqueda el día de hoy imagínense nada más que contento ando vamos a limpiarla a ver si la podemos restaurar y ponerle un badajo para ver que sonido tiene mis amigos porque esa es la calidad de las campanas el sonido que dan así que bueno mis amigos, espero que hayan disfrutado esta bonita aventura recuerden suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like ya saben que los quiero